Yo muero de ganas de llegar a sus oídos Con mis sonidos fridos, evitarle sus escamas Con Rito yo llego chido y los saco de la cama Soy el callo y mira que te llego en la mañana Yo muero de ganas de llegar a sus oídos Con mis sonidos fridos, yo les pinto sus escamas Con Berta la pupila, ya puedo saber que tramas Salto de tu cama, sueñas mucho con los dramas Cada vibración que toca mi piel Puedo saborear la man, súbele a tu cel Cada oración que diga acapar Jove, te podrás saber en la lengua como miel Yo vengo en mi camello, fumo de aquello y no escamel Bajo el sol, sudor hasta el cuello Es mi sello, es mi sello Se siente el calor cuando suelto mis destellos Como la estrella fugaz, borra sobre el beat Sonando capaz, sin capa, volando en el track Haciéndole crack en la vaca, todo lo mata pa' acá Capa, capa, perros Escapar Jove, dándole las patatas No apto para mentalidad delicata Lo siento, esta no está masticada Para tu quijada Come la cruda, no está cocinada Come la cruda, papá Ya llegó tu pa', el que trae la papa Suena papa, suena papa Yo se lo paso a mi compa me trapa Tanto problema en la calle Me dejó miedo y si fallo Con este tiro te atino Pisándole por si vieron Tapiñado del gobierno Paso a paso las trajeron Y perdidas estuvieron No vimos pa' onde le dieron Dormilones la cagaron Este es un jale en un juego Algunos con su mugrero Mejor respete mi guero Mi corazón, mi consuelo De un vergazo para el suelo Me fumo un churro entero Pa' que explote y me pierdo Tratando de ser mejor La vida a mi me enseñó Cosas que a ti no No puedo vivir más rápido Pues sabemos que pasará Quiere lealtad, quiere lealtad Pero me va a traicionar Por eso no es bueno confiar Cada cosa tiene un final Y en mi música voy a acabar Tengo problema mental Muchos pedos en la calle Que nadie me ayudará Pensamientos muy profundos Mejor me pongo a fumar La verdad Que te pueden traicionar Sin confiar, sin mirar No doy ni un paso pa' atrás Solo veo mi presente Los demás me da igual Yo vivo la vida loca Las flonas deje por ahí No me digan lo que quieren Porque no es fácil llegar Porque no es fácil llegar Yo ya lo vi Yo ya lo vi Hay varios rappers atrás de mí Parezco polo por lo que metí Nunca mentí, nunca mentí Solamente al oficial Raperos Estoy no original Esos raperitos que son de juguete Dicen las cosas solo entre dientes Yo quiero cienes Tú te entretienes Tú te conformas con lo que tienes Le tiran a mi grupo Me suena absurdo I am making money Anillo en Saturno Con medrica parco Ven modo nocturno Cállese lo psicoputa Que no es su turno Hoy me siento a Paul Porque al le meto turbo Usted fruto No está maduro Le ponen atención Menos que el seguro Es iluso Quien le mete duro No soy de China Pero tengo muro Matando reptiles Como en el Turo Quieren mi puesto Más no se lo merecen Me ha costado Años y meses No queremos haters Dentro de la empresa Como en Hostal Es la presa Quieren mi puesto Más no se lo merecen Me ha costado Años y meses No queremos haters Dentro de la empresa Como en Hostal Es la presa Más no se lo merecen Sé de tu Más no se lo merecen layer de la empresa